¿Qué es la crisis económica? En este caso el Gobierno de Cantabria ha estimado en cuántos millones podríamos tener que devolver con los presupuestos del año 2009, porque este año son 135 con cargo al presupuesto del año 2008, pero para el año 2009 quizás sea bastante más. Y hay otra cuestión que nos resulta sorprendente y es que por parte del Gobierno de Cantabria se diga que no importa que tengamos que devolver esos 135 millones porque vamos a recibir 110 adicionales. Aunque bueno, esto habría que ver cómo se materializa, porque nosotros entendemos que los recursos que se ponen encima para un sistema de financiación autonómica, entendemos que son recursos para mejorar la calidad de los servicios, no para compensar deudas con otras administraciones. Para el año 2009 la comunidad autónoma de Cantabria no ha aprobado ninguna norma que introduzca nuevas medidas en materia de tributos estatales cedidos o que modifique las adoptadas por ejercicios anteriores. Pero tenemos comunidades autónomas del distinto signo político, del Partido Popular y del Partido Socialista, y todas ellas en un momento que en este caso es de crisis económica, han adoptado medidas de tipo fiscal para, en este caso, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de sus comunidades autónomas. No se pueden bajar efectivamente los impuestos en tiempos de crisis y, sin embargo, el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Santander, en la tramitación de lo que son los tributos para el Ayuntamiento para el año que viene, pues pretende que el Ayuntamiento baje aún más los impuestos que se han congelado este año por parte del Ayuntamiento de Santander y lo que ofrece es una rebaja de impuestos. Pues tampoco se entiende muy bien cuál es el criterio, en este caso, del Gobierno de Cantabria con respecto a sus compañeros de partido en los ayuntamientos de la región. Según la Unión Europea, según ha recalcado el último Consejo de Ministros de la Unión Europea, el que se realizó, creo que fue, no estoy segura, en octubre o en noviembre del año 2008, ha recomendado la adopción de medidas de incentivos fiscales como una de las formas adecuadas para salir de la crisis económica. De hecho, Bruselas, y lo ha dicho también el presidente de la Comisión, apuesta por las medidas fiscales para relanzar la economía. Y un ejemplo de esto lo tenemos en un gobierno laborista, que es el gobierno de Gordon Brown, que fue quien comenzó a rebajar los impuestos bajando el impuesto sobre el valor añadido en el Reino Unido del 17,5% al 15%. Es decir, es un gobierno, en este caso, puede llamarse de izquierdas, quien rebaja los impuestos.